hola amigos como están les saludo el barón sabiér espero que estén bien y que se hayan portado bien primero quiero mandar saludos a mi gran amiga Eileen gracias por suscribirte de acá te mando un abrazo grande cuídate mucho dos para esas personas que les cuesta trabajo limpiar esos muebles esas alfombras esas cortinas también el terno yo conozco una lavandería espectacular lava fresh conozco clientes que recomiendan esta maravillosa lavandería si quiere mayor información se la voy a dejar en la parte de abajo entonces lo dejo con este maravilloso cliente con lava fresh hola amigos qué tal cómo están solamente para comunicarles que en esta oportunidad cuando ustedes tengan sus estoles sus cortinas sus alfombras sus muebles o sea casi prácticamente toda tu casa sucia tus colchones y todo no te preocupes amigo porque a tu domicilio van a llegar estos chicos son de verdad espectaculares acá están las mías chequeen estaban recontra sucias llena de ácaros porque como ustedes saben libre bastante húmedo pero sin embargo ellos me lo dejaron de esta manera limpia citó como si fueran nuevos y no son nuevos tienen como 10 años pero miren amigos cómo quedó así que ustedes confíen en ellos yo se los recomiendo aquí estás amigos para todos ustedes lava fresh lava fresh amigos va directamente a tu domicilio ahí lo dice bien pero bien clarito acá está la lavandería a tu domicilio ropa todo lo que ustedes deseen amigos en lava fresh lo puedes encontrar yo se los recomiendo de todo corazón amigos y su casa va a quedar así limpiecita y lo hacen así al toque de todo corazón amigos se los recomiendo y esto lo hago para que todos ustedes cuando no tienen tiempo ellos vienen a tu casa ya déjense de que tanto canje pues amigos ya eso no es canje por si acaso este paganini ya lo saben lava fresh lo mejor que hay ahorita amigos en la bandería te deja todo todo como nuevo y sobre todo amigos peruanos que más le podemos pedir gracias por todo eso la afortunada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!